Bueno, no sé quién vaya a ver esto, lo voy a publicar igual. Estoy saliendo de la concentración que hicieron en Miami, en la Torre de la Libertad, y me siento profundamente indignada y frustrada y decepcionada porque la intención con la que yo vine hasta acá era simplemente porque tenía la esperanza de que esto llamara la atención de personas como las que están en el gobierno de Estados Unidos que tal vez podrían de alguna forma intervenir en lo que está pasando en Venezuela, porque lo que está pasando en Venezuela es una dictadura, están asesinando demasiada gente todos los días y es indignante llegar a una concentración de venezolanos y que la gente solo esté pendiente de las fotos que se toma con la gorra y con las banderas de Venezuela o la señora que estaba en el micrófono diciéndole a todos que hicieran una ola cuando hoy, nada más hoy, mataron a tres niños porque eran jóvenes y me siento profundamente indignada. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla José Hernández. Como les dije en el segmento anterior, me acompañan Nígal Ángel y Vicky Van den Erwijk. ¿Quiénes son Nígal Ángel y Vicky Van den Erwijk? Nígal Ángel tiene un restaurante en el Yellow Market de Fort Loerde que se llama El Parquito Gourmet. Se hizo famosa por un video viral en relación con las protestas y cómo la forma en que la gente se manifiesta en las protestas. Pero está aquí hoy, queremos hablar del tema y queremos hablar de otras cosas y de las empresas que hacen los venezolanos aquí. Vicky es presidenta de UNIVEN, que es la Asociación de Estudiantes Venezolanos en la Universidad de Miami. Se está grabando de comunicadora social y de internacionalista. Y con ambas queremos conversar sobre la situación de Venezuela y sobre todo el tema que están llevando tanto la mujer como los jóvenes venezolanos. Es importante que ellas dos son mujeres, son jóvenes, una empresaria, una estudiante. Y tienen las mismas ganas que todos los venezolanos de salir adelante. Las mismas ganas que todos los muchachos que están protestando en Venezuela y que van llevando la paliza encima de que el país funcione mejor. Yo no sé si ellas se devolverán al país o no, yo no sé qué va a pasar. Esto es una conversación que quiero que sea lo más abierta posible y que demuestre que en Venezuela somos mucho más que lo que se ve en las terribles protestas. Mucho más que el gobierno de Nicolás Maduro, mucho más que su canciller y las lamentables decisiones que a veces toman. ¿Cómo ven ustedes, vamos a empezar por Nia? ¿Cómo ves tú la situación en Venezuela? ¿Qué es para ti eso? Bueno, yo creo que ahorita estamos en el peor momento en la historia de Venezuela. Siento que como sociedad estamos muy desconfiados unos de otros y creo que ahorita es el momento de unirnos, de sentir empatía. Creo que lo que nos falta tal vez es un poco de empatía, de ponernos en el lugar de los demás. Los que estamos acá en Estados Unidos o en España o en Londres podemos hacer mucho más de lo que creemos. Y creo que es momento de actuar y de tomar decisiones que vayan a trabajar en función. Es importante que sepan que se pueden interrumpir. Esto es una conversación. Ah, vale. Si ustedes creen que vale la pena que puedan agregarle algún punto al otro, es bueno. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nia. Yo siento que sí, estamos lejos, pero no estamos ausentes. Yo soy partidaria de que un país también se construya desde afuera. Y que los venezolanos en el exterior no nos imaginamos las posibilidades que tenemos para ayudar y para apoyar a nuestros hermanos de lucha en Venezuela. ¿Qué posibilidades tenemos? Mira, en mi caso personal, con Univen y con otras organizaciones aquí en la Florida, hemos hecho diferentes recolecciones. Recolectamos medicinas, insumos, todas las cosas que necesitan ahorita los estudiantes para marchar, máscaras, bicarbonato, etc. Y son detalles pequeños que ayudan y que de verdad marcan una diferencia. O sea, cuando a un estudiante ya le llega un guante para devolver una bomba o para una máscara, para ellos eso es bastante importante. Y es lo que les da, es una de las cosas que les da más ganas de seguir en la calle y de poder resistir pues todos estos ataques que está cometiendo el gobierno en contra de su pueblo. ¿Tú crees que es suficiente con eso? ¿Se puede hacer mucho más? Yo creo que sí, sí hace una diferencia grande, como dice, perdón, Nicole. Vicky, Vicky. Vicky, Victoria. Victoria. Pero también creo que a la hora de que queramos recaudar fondos hay muchas maneras creativas de poder lograr eso. Hay muchos actores, cantantes, artistas muy reconocidos en Venezuela que yo sé que estarían dispuestos a unirse para hacer un concierto, hacer alguna especie de show que de alguna forma las entradas, todo el dinero que se recolecta de entradas o un bazar en el que todos los vendors que participen en el bazar ofrezcan que el 50% de lo que recolectan en el bazar vaya como donación. El problema que yo veo es que tú arrancaste por la división que tenemos. Sí. Y dentro de la división que tenemos es muy difícil la confianza. Exacto. Eso es algo que nos mencionamos. Y cuando tú manejas dinero la confianza es muy importante. Sí. Y lamentablemente como tenemos tanta desconfianza y nos tenemos tanta desconfianza los unos a los otros, nos es muy complicado recoger dinero. Total. Y yo tengo como 10 años aquí tratando de hacer cosas y decidí hace tiempo que no hablaba de dinero, simplemente hablo de recursos. Porque si hablo de dinero inmediatamente entra algo en la ecuación que arruga la cara de todo el mundo que está en la reunión. Entonces es complicado. Tú tienes razón en lo de los artistas, pero a los artistas también hay que respetarles su posición, que a veces no es la misma de uno. Y a veces son un poco más radicales, a veces son un poco más pacíficos y uno los ve en el medio y hay que manejar la situación. Yo siento que ahorita la institución de verdad está tan tensa que ahorita la gente está dada a la unión, dada a ayudar. O sea, me pides a la gente que llegó al... Nosotros tuvimos un evento de recolección con la gente de Unidos por la Democracia del sábado. Y era increíble, o sea, la cantidad de gente que llegaba con ganas de ayudar. Dime dónde puedo ir, dime cuándo es la próxima. Ese es el de Gustavo, Gustavo estaba en eso. Sí, Gustavo Lainet. Yo siento que es eso, ahorita la gente está desesperada por ayudar, porque de verdad que sí, no estamos allá, no vivimos los ataques del gobierno personalmente, pero es una cosa que nos afecta a todos, obviamente no en el mismo nivel, pero es horrible. Y es el momento de dar el beneficio de la duda. O sea, hay fundaciones y organizaciones que están trabajando en pro de ayudar a los que están allá. Depende de nosotros como civiles, venezolanos comunes que estamos viviendo en otro país, decidir si queremos aportar a lo que ellos están proponiendo, o nosotros mismos organizar nuestra recolecta, hablar con nuestra familia, con los que tenemos acá. Si no sentimos la confianza de dar dinero, es válido, se respeta, pero también hay muchas maneras de contribuir. Con comprar una bolsa pequeña en Walmart, una vez a la semana, con tres o cinco artículos, ya en el mes tengo más o menos algo que puedo enviar y que le va a servir muchísimo a mucha gente, porque tal vez para nosotros parezca que no es mucho, pero para los que están allá... Y pudieran hacer algo conjunto, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Una cosa en el parquito, con algún artista que se presente ahí al lado y hagan... Claro que sí, al salir de esto lo conversamos. Una subasta de empanadas. Claro que sí. Bueno, en lo que estamos haciendo en parquito es que los tips, todos los tips se están guardando, los vamos a donar a la Fundación Sonrisas. Ok. Ellas nos dieron precisamente la opción de que, bueno, si no quieren dar dinero, está bien, compren ustedes los insumos que crean que hacen falta y nosotros los llevamos a donde ustedes nos digan. Pero Sonrisas y Unidos por la Democracia hicieron dos eventos, uno al lado del otro el mismo día, pero uno más temprano y otro más tarde. Exactamente. Ahora, ¿cómo hace? Pero se trataron muy bien los dos eventos, uno al otro. Claro que sí. Es que hoy en día. Y es lo que te digo, lo hablamos todos en el evento, todo va para la misma causa. Exacto. Todos estamos recolectando cosas, a nosotros, a Estados Unidos por la Democracia llevan cosas de bebés, las mandamos a Sonrisas y viceversa. Y ahí es donde tú ves que el venezolano sí trabaja y que el venezolano sí está unido, porque todo va para la misma causa. Y yo siento que estamos en un momento donde lo que hagas puede ayudar. Desde una publicación en tus redes sociales, porque las redes sociales tienen un impacto fuertísimo, hasta donar un pote de leche o donar una máscara o lo que sea. Estamos en un punto donde tu ayuda es necesaria. Y cualquier cosa que puedas hacer va a ser recibida y bienvenida. Bueno, nosotros te agradecemos mucho tu video, a pesar de que me hagan mucho, eso nos costó mucho, a entenderlo, porque la repetición en el video hizo que gente de NBC considerara la posibilidad de meter el arranque de su noticia sobre Venezuela a partir de la marcha. O sea, si no hubiera habido video, de repente la marcha no pasa a ese nivel y nosotros tuvimos participación nacional también, entre otras cosas, por la marcha. Pero vamos a aterrizar un poquito el tema. ¿Qué se puede hacer? Muy directamente, con relación, por ejemplo, con los estudiantes, que ya hay un proceso de afectación directa a los estudiantes de Venezuela. El caso del muchacho de ayer, todos los atropellos que se cometen, el caso del muchacho desnudo, que también la salvajada que hicieron con ese par de muchachos, no tiene ningún sentido. ¿Ustedes qué pueden hacer? ¿Desde dónde están? Para demostrar eso, para que el mundo entienda esa situación. ¿Qué consideran ustedes puede hacer? Mira, desde donde estoy yo, cada quien siento que puede hacer algo diferente. En mi posición como Victoria Banerda y nosotros a través de UNIVEN, tenemos varias cajas en puntos céntricos en la universidad. Estamos recolectando medicinas y distintos insumos. Esta campaña sale la semana que viene. Se llama Una mano para Venezuela. Pueden buscarla. A través de Unidos por la Democracia, también se está recolectando muchísimas medicinas y cosas necesarias para los estudiantes en las marcas. Ya se habló con estudiantes allá de todo lo que es el interú y todos los distintos movimientos estudiantiles, principalmente en Caracas, que luego ellos se encarguen de distribuirlo al interior, porque hay que recordarse también de la gente del interior, está sufriendo igualito. Y bueno, ya eso es nuestra manera de apoyar directamente a los estudiantes allá. Hay otras fundaciones aquí que están haciendo también. ¿Y en el caso tuyo cómo ves tú? ¿Una cosa más concreta? No, yo apoyo totalmente. Hay muchas organizaciones que están haciendo muchísimo ahorita por el país. Creo que es hora de unirnos. En vez de dispersar energías y dispersar fuerzas, creo que es el momento de apoyar a los que tienen esa voz y ese liderazgo de poder organizar algo para enviar insumos a Venezuela. Y repito lo que te dije hace un ratico, que si hay alguien que no se sienta cómodo con enviar algo indirectamente, hay muchas maneras de hacerlo directamente. Hay muchas agencias de envíos a Venezuela. Mi enfoque también en este momento creo que deberían ser los muchachos y las personas que están marchando, porque no tienen absolutamente nada con qué protegerse. Cosas tan simples como cascos, guantes, hay muchas cosas que se les pueden enviar que les pueden ayudar a resistir un poco más, porque ahorita es cuestión de resistencia. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a ir a la otra parte, el segundo segmento, y quisiera que habláramos un poco más de la experiencia y de qué se puede hacer con una Venezuela post-situación. Cómo ustedes ven que ustedes pueden influir para que Venezuela salga de este trauma, o sea, lo que viene, cómo se reconstruye un país. Muchas gracias, soy José Hernández, este es el papel del venezolano, y que ustedes no nos sigan con nosotros. Gracias. 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 Gracias.